Esta noche, los gustados de música, le van a dar un tratamiento especial. Quedan buenas noches. ¡Grinny again! ¡Grinny again! ¡Quiero que todo tarde conmigo! ¡No te la vas a acabar! 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 ¡Me voy a poner duro! ¡Me cansé de pagar la porcelana que ya estaba rota! ¡Me voy a poner duro! ¡Me cansé de pagar la porcelana que ya estaba rota! ¡No te la vas a acabar! ¡No te la vas a acabar! ¡No te la vas a acabar! No te la vas a acabar, no te la vas a robar, no mucho nada, no mucho nada. No te quisiste salvar y las peoraste, te lanzaste, saltaste para caer al fuego. Si no la vas a robar, no te salaras. Dine ganar porque el tiempo canta chapa No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar Mué No te la vas a acabar Tu te la vas a acabar Su niño ¡Gracias! ¡Gracias!